Está Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo para preguntar a la gente qué sabe al respecto, si sabe de las modificaciones y qué opina acerca de lo que es una de las noticias principales en esta semana. Adelante, Marci. Muchísimas gracias, compañeras. Vamos a acercarnos a algunas de las paradas de colectivo. ¿Qué saben los recuartenses? ¿Cómo están empapados los recuartenses sobre este día tan importante para el derecho a aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, estamos en vivo. ¿Qué opinión te merece este tratamiento, diputado, en la jornada de hoy, del tratamiento del aborto? No, yo estoy en contra. ¿Vos estás en contra del aborto? Sí, sí, no me parece bien. Más allá de las enmiendas, ¿conocer las enmiendas que se han hecho en las últimas horas? No, la verdad que no estoy informada por opinar demasiado, porque no he investigado nada. ¿Aún no estando informada estás en contra? Sí, la verdad que sí, más que todo no me parece bien. Por lo poco que sé, por los medios, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, señora, le molestamos un segundito, hoy es tratamiento en diputados del tema del aborto, ¿qué opinión le merece el respecto? Sí que no, no, no quiero hablar. ¿Esta a favor, está en contra? No, obvio que en contra, sí, seguro. Bueno, muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, tratamiento hoy en diputados con el tema del aborto, ¿qué opinión le merece esto? No, no, yo estoy en desacuerdo, estoy en contra. Está en contra, ¿ha visto alguna de las enmiendas que han realizado diputados? No, no. Sí, sí que sí, sí, sí. Bueno, ¿en el caso suso, señora? Paso, paso, no, no, no. ¿Está a favor o en contra? No, mira, no, no, no he interpretado bien todo todavía. Bueno, muy amable, muchas gracias. Por favor. Bueno, cuatro personas hasta acá que hemos encontrado. Es importante, Marte. Señora, le molestamos un segundito. Hoy jueves empieza el tratamiento en diputados con el tema de los derechos a un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Qué opinión le merece el respecto? Bueno, primero que todo, estoy a apoyo a la vida, así que pienso que eso no se daría ni trata directamente de todos los argentinos, tenemos que tener la misma posición. Nada más, y el que quiera hacer todos esos trámites, que se vaya fuera del país o se pague sus propios tratamientos. Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, así está la calle, cinco personas que hemos consultado, en algunos de los casos había un desconocimiento en cuanto a la enmienda. Sí, sí, no se conoce, ¿no? Admiten públicamente que no conocen las modificaciones, la enmienda, pero que, bueno, que opinan que están en contra. Esto es un punto fundamental, ¿no? En la toma de postura, ¿no? Sobre el desconocimiento se toma posición, ¿no? Y esto es una costumbre que tenemos los argentinos, los recuartenses en general. Bueno, Marce, está haciendo el anuncio el presidente. Sí, y un punto en común, ¿no? Hay un desconocimiento por un lado y hay un contra. Claro, por eso. Que hay que ver también una lectura y qué hay que hacer. Exacto. Bueno, ya volvemos con ustedes, compañeros. Gracias. Muy amable, muchas gracias. 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 Gracias.